¿Qué es Pilar Massa? No se había vuelto a hacer de una manera seria y digna desde el año cuarenta y tanto. Dice uno, ¿por qué? Sabéis que ha estado en el Teatro Español durante un mes. Es peligroso asomarse al exterior. Y yo le pregunto si te han dicho que vuelvas el año que viene, porque el éxito ha sido tremendo, ¿no? Tremendo con el cartel de no hay localidades. Con el cartel de no hay localidades. Pero ya han roto hasta el de Coraunay. No, no, no. Qué pena, qué pena. Yo me hacía ilusión de que volvierais. Bueno, ven, cuéntanos cómo ha sido tu idea, tu experiencia, lo bien que lo has pasado, lo bien que lo ha pasado en la compañía. Que creo que entender que también lo ha disfrutado mucho. ¿No está en lenta? Yo he pensado que era en lenta. Ay, pues no, no está, no está, no está. Bueno, aquí tienes. Bueno, os voy a leer una cosita mejor, ¿no? Que improvisar así se me da muy mal. Lo que tú quieras. Vale, no, pues luego digo tonterías de las que me arrepiento cuando llego a mi casa. No, voy a, mira, con motivo del programa de mano, tuve que hacer muchos escritos que yo creo que nadie se leyó, incluidos los de producción del español, pero me hacían escribir muchas cosas. Entonces, yo no sabía qué escribir, porque la obra de Jardiel es inabarcable, como todos sabéis, y yo me sentía una ignorante al lado de su genialidad. Y pensando, escribir algo para una revista que me pidieron, se llama Espiar a los árboles, se me ocurrió hablar directamente con Jardiel, que seguramente me escuchará ya donde esté, o leerá esta carta ya donde esté. Entonces pensé que luego podía servir para el programa de mano. Mi disgusto fue que los programas de mano ya no existen, ahora creo que van a empezar a recuperarse, y es el código QR de las narices. Entonces, nadie podía tener el papel en la mano. Entonces, pues yo os lo regalo hoy, os he traído mi carta a Jardiel para leerosla yo, ya que no se ha podido leer en los programas de mano. Bueno, la titulé Carta Abierta a don Enrique Jardiel Poncelo. Querido don Enrique, ¿cuánto me hubiera gustado citarme con usted en alguno de sus cafés favoritos, cercanos al Teatro de la Comedia, en la calle del Príncipe, donde, salvando las distancias, a mí también se me arremolinan los recuerdos de juventud? Habríamos pedido dos cafés con leche, aunque sepa usted que ya no utilizamos la peseta, y a lo mejor se los habríamos pedido a ese camarero que le enseñaba sus versos para que usted le diera su opinión. El caso es que habríamos pedido un café con leche sin sonetos a alguno de los camareros que tan entrañablemente le querían. Hasta el punto, y sé de buena tinta, que el gremio de camareros le organizó en el Café Fénix un homenaje en su honor, el único que aceptó en vida. Y se me ocurre que quizás hubiera pasado a saludarnos don Tirso Escudero, empresario del Teatro de la Comedia, a preguntarle cómo lleva usted el primer acto. Y yo, exaltada y pizpireta, y haciendo un guiño a cuatro corazones, le habría comentado que conocía a su nieto, el tercer Tirso, allá por el año 1985, al que llamábamos Tirsín, y que he leído las muchas referencias que usted, don Enrique, le dedicaba, agradecido por los ánimos que le daba en los éxitos y en los fracasos, y cómo le animaba a seguir escribiendo y estrenando. Y entre Café con Leche y Café con Leche, yo le habría confesado que fue cuando leí el prólogo que antecede a las comedias que usted llamó Tres proyectiles del 42, lo que me removió y me animó a poner en pie es peligroso asomarse al exterior. Dice así, un trocito. Y estas obras fueron, como siempre en mi caso, piedras lanzadas que conmovieron las aguas inmóviles, tres elementos agresivos dirigidos contra la ñoñería, contra la insulset y contra la carencia de imaginación disimulada. Ah, y no se me olvidaría felicitarle por su merecidísimo Premio Nacional de Teatro. Y conociéndome, sé que le habría apabullado preguntándole sobre su vida, sus anécdotas, sus viajes, Hollywood, sus amigos, los estrenos, y le diría que me agobio cuando tengo que resumir todo lo que usted me sorprende y me impacta, porque es imposible, como imposible es abarcar su obra. Las más de 26.000 cuartillas, como usted dice, escritas con su pluma Parker, comprada en Hollywood en el año 34. Y hablando muy deprisa, que bien sabe usted que es un vicio, le expresaría mi deseo de que su obra se lea y se represente, porque como dice su amigo Marquerie, es usted un autor único, grandioso y excepcional. Su teatro está lleno de situaciones que son pura delicia y de una fuerza hilarante, verdaderamente prodigiosa. Y no se lo diría por hacerle la rosca, pero me habría dado un poco de vergüenza y entonces, acariciando a su perrito Bobby, me reafirmaría diciéndole que, en lugar de hablar y escribir tanto sobre Jardiel, ojalá le lean a usted en los institutos, en los cafés, en los parques, en los autobuses, y que sus comedias se representen en los teatros de España y del extranjero, porque todo lo que usted escribe es útil para realizar un sueño. Y antes de que se marchara, yo le pediría permiso para utilizar, si me preguntan, una de sus definiciones sobre el humorismo. Definir el humorismo es como pretender clavar por el ala una mariposa utilizando de aguijón un poste de telégrafo. Entonces, ¿me da usted su permiso? Gracias. Y sabe una cosa, don Enrique, estoy segura de que nuestra charla habría sido divertida, extravagante, inmoral e inverosímil. Y, por supuesto, nos habríamos burlado juntos de los críticos malintencionados que sistemáticamente le combatieron y le hicieron tanto daño. Y solo porque la mediocridad no perdona la genialidad. Y creo que, antes de que usted pagase los cafés, yo le confesaría que he tenido en mis manos el manuscrito de Es peligroso asomarse al exterior y que lloré de pura emoción. Qué bien nos hubiésemos llevado usted y yo, don Enrique. Y cuánto, cuánto nos hubiéramos reído. Nos vemos en el escenario. Un abrazo. Aplausos. 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 Aplausos.